Y se desató un conato de bronca en los últimos minutos del partido en CEU de Pumas contra Toluca. Y es que los dos equipos empataron a un gol en Ciudad Universitaria, en Nuelo donde la UNAM dejó escapar oportunidades y que terminó calientito con un conato de bronca entre los bolistas del campo y la banca. Todo inició por una falta de Jesús Piñuelas sobre César Huerta, donde el defensa del Toluca evitó que el delantero universitario jugara rápido con la pelota, lo jaló de la playera y como respuesta el chino inició con los empujones, lo que desató la calentura en la cancha. Y de hecho Carlos Kenny, preparador físico de Pumas, terminó en el suelo, aunque él solo se dejó caer tras un empujón de Andrés Mosquera, pero Kenny cayó varios segundos después y lejos de la jugada, y Noche Ambris lo ayudó a levantarse. Al final, después de varios minutos, la bronca terminó en solamente la expulsión de Jesús Piñuelas por doble amarilla, ambas por impedir que Pumas pudiera sacar la pelota con rapidez, ya que se jugaba el tiempo de compensación y ningún equipo quería ceder la victoria. Tras ese resultado, Pumas se coloca en la sexta posición con 5 puntos y mantiene su invicto a lo largo de 4 jornadas, mientras que los Diablos Rojos del Toluca se colocan octavos también con 5 unidades, aunque con una derrota ante FC Juárez en la pasada jornada número 3, antes del inicio de la League Cup. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre.